...continuar, también en esta mesa tenemos a dos personajes muy ilustres queridos aquí también en la facultad, ejemplares también en su práctica de ejercicio profesional y docente, pero también como grandes seres humanos. Vamos a iniciar presentando a Jorge Choy Salazar, que nace en Piedras Negras, Coahuila, 1943. Realiza los primeros estudios en Coahuila y segunda enseñanza en Tamaulipas, también enseñanza en el Distrito Federal. Donde cursa estudios superiores en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, en la Antigua Academia de San Carlos. Licenciatura en Dibujante Publicitario, posgrado en Maestría en Artes Visuales, Pintura. También actualmente es candidato a doctor en Bellas Artes de la Universidad de Técnica de Valencia, también doctor en Dibujología. Y bueno, también ha ocupado, tiene gran trayectoria aquí como, con diversos cargos académicos administrativos en la ENAP, ahora en partida también. He impartido cursos y conferencias sobre dibujo en distintas universidades a nivel nacional y también en el extranjero. Y ha dirigido más de 50 tesis a nivel profesional, igual, mayor cantidad de tesis en nivel posgrado. Instituto de Exposiciones Individuales y ha recibido premios a nivel nacional e internacional, tanto en México, Cuba, España, Estados Unidos, Perú, entre otros. También su obra forma parte del Patrimonio Cultural de la UNAM, la Universidad de Coahuila, Instituto Coahuilense de Cultura, Museo de Carbón de Sabinas, Coahuila, así como la Universidad Politécnica de Valencia. Y pues premio de la Universidad Nacional por la excelencia en su práctica docente en el año 2011. Así que, bueno, tiene un enorme trayectoria también. Tenemos el gusto de tener aquí al doctor, al dibujo, a Jorge Yoy Salazar, así que le damos un fuerte abrazo. Gracias, gracias Dimas, pero bueno, deja que se invente, inventar el doctorado de dibujología. Le voy a escribir luego, luego, ¿no? Muchas gracias a todos por su presencia y pues gracias a Vicente Dimas, a Valdez Dimas, por esta invitación. El primer día que me dijo que yo iba a participar en este coloquio, le digo en qué área, y así de fácil me dijo la magia del dibujo. Hace dos meses que no duermo, ¿no? Bien, yo creo que el dibujo no, ahora a los 70 años todavía no encuentro una definición y todavía estoy por encontrar el origen. En mi investigación, los últimos textos que leíos eran sobre los papiros, todos los rollos que se encontraron en el mal muerto, de cuando el que reza, sí que cuando Dios creó el universo, se tardó siete días, ¿no? Según reza, él terminó en seis días. Los antiguos textos dicen que el séptimo descansó, pero los últimos que han encontrado ahora al norte de Egipto dicen que no es cierto que haya descansado. El séptimo día creó el dibujo. Bien, tenemos muy poco tiempo y quiero agradecerle a mi colega, nuestro Mauricio Rospe. Bien, yo realmente en esta ocasión para hacer este ensayo me tuve que agarrar del primer brazo de la historia porque, bueno, aquí en este ensayo son una serie de historias, incluyendo la mía. Bien, la mía, pues. Bien, en este ensayo, el título Pulso, Tiento, Tacto, El hombre de la venda roja. Dibujo, río de la vida, río púrpura, nocturno, centrípeto, hembra, diurno, centrífugo, macho, remolivante como un sol que lanza su brillo sobre las manos con la potencia inmensa e irresistible del Dios dador de vida. Última noticia. Laboratorio de dibujo de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Un grupo de alumnos que estudian artes y diseño en la zona lacustre de Xochimilco aseguraron ayer haber encontrado la primera prueba directa de la inflación corporal. La expansión muy rápida del dibujo ocurrida directamente después de la gran experiencia dibujística. La invasión y conquista del cuerpo humano realizada por el dibujo es prueba de la explosión del espacio-tiempo manifestada y que dio origen a dibujántica desde el principio de los tiempos. El dibujo es el viejo órgano del cuerpo humano, pero ante todo es poesía, es historia y engaña el tiempo. Lo atrapa el instante y lo hace eterno. Ante tal noticia se convoca Pancho Villaseñor junto con Dimas y que como aquel coyote en ayunas que fabricaba el canto de la vida nos induce a vivir dentro del misterio del pensamiento central de lo desconocido y te provoca iniciar un periplo histórico, arcaico, místico, comunicativo de historias jamás contadas a través del diálogo. Vale decir, utilizando la palabra. Bajo la oscura luz enital del sol de la media luna, esa oscuridad, antro donde todo puede surgir, donde de todo hay que buscar, en lo oscuro está todo lo que tiene interés para conocer, pues la dibujántica se formó de noche en su primera etapa y en la noche vivió su segunda etapa, cuando se constituyó como el nuevo órgano del cuerpo humano, teniendo a las manos como símbolo de la magia. Quiero explicar y hacer comprender lo que pretendo. Esto no es cosa fácil, pues jamás podré comprender lo que es una nueva historia, si no es por analogía con la vieja. Convocatoria donde se trató de cómo aproximarnos, cómo definir en términos de sencillez y vacuidad la singular gravitación mágica del dibujo en los murales de soporte petro de la Baja California, lugar que habitaron los antiguos hombres y mujeres que descendieron desde aquella franja de tierra que tiene forma de serpiente bicéfala y que se esprende del macizo continental semejando un enigmático dragón de dualidad en pleno vuelo. Los dioses olvidados. Empezamos este periplo con esa otra parte tradicional y arcaica de la historia sobre los dioses olvidados que saben hablar sin palabras y que parecen volar como las aves que son gigantes de torpe caminar sobre la tierra y un día bajaron para encontrar a los hombres que sólo hablan con palabras que no saben nada ni tienen nada sólo la llave de la mano. Entonces les enseñaron a interpretar los sueños de la otra noche para describir la historia. Les mostraron cómo escuchar el susurro de las estrellas y cómo resucitar los sueños del tiempo ya muerto, cómo sembrar la lluvia de puntos para cosechar tempestades, cómo hablar de los seres de místicos atardeceres para entrar al reino de Poiesis. Conocer al dibujo por siempre su reino natural, su imperio, el misterio y su magia divina. Así, los que sólo hablan con palabras pudieron avanzar sobre las flores del desierto pues les mostraron el camino correcto, la ruta de la serpiente que con su sabiduría dual les enseñó lo que tenían que hacer para comunicarse y aprender el secreto de los seres que saben hablar sin palabras. Poco después de miles de lunas apareció un hombre de negro rostro que se transformó así en la dualidad del negro como suma de los colores, junto al rojo de fuego y sangre. El hombre que tenía manchado su rostro como resultado de su sabiduría, hombre prehistórico, chichimeca que llegó tal vez de más allá de las estrellas o que nació ahí, en aquel pedazo de tierra donde se manifestó el verdadero lenguaje del pintor. Hablar sin palabras. Dioses olvidados que aún no daban nombre al territorio ocupado pero que poseen el conocimiento y perdón ¿dónde me quedé? ¿alguien me puede decir dónde me quedé? Pues en el conocimiento perdón ustedes me ponen nervioso pero bueno Dioses olvidados que aún no daban nombre al territorio ocupado pero que poseen el conocimiento y conocen el pensamiento abstracto signo de un alto grado de civilización y resplandor de arte. Dioses escondidos que habitan en las inóspitas regiones del norte inconsciente panóptico del pensamiento pictural iluminados por el fulgor de la tinta negra y roja símbolo de dualidad y paralelismo del pensamiento intelecto y sabiduría cosmogónica. Tal vez cabría comenzar citando con mis propias palabras los rumbos que tomaron hacia el sur en su afán de dibujantizar y rendir culto a la filosofía de flor y canto con los que escriben pintando para recorrer su cuerpo pintan las laderas de roca blanda para significar sus vivencias componen cantan se recorren el cuerpo escriben otras historias recorren el espacio temporal y marchan hacia el infinito de los tiempos que no han de morir. En ello reside su aventura de continuar vivos exploración de descubrimiento transformación de vida tanteo para definir la naturaleza desplazamiento acciones de un espíritu que prefiere la dualidad para ubicarse en otro lugar en otro espacio en el que puedan habitar entre los hombres que solo saben comunicarse con palabras. Guerrero Chichemeco que desde hace 12.000 años descendió para espartir sus conocimientos y enseñar a los que saben hablar con palabras fundaron otras civilizaciones yotihuacanos toltecas mayas logrando con ello ampliar los límites del imperio del dibujo lo que conoce lo que es suyo el mar indefinido de la poesía surgimiento de la voz tlacuilo visión de hombre y mujer escritor pintor pintor cantor hacedores de historias sagradas corazón endiosado de la pintura que enseña a conocer el origen del universo en la dureza del acantilado en hóspito hombre y mujer prehistóricos viejo artista discípulo de hombres gigantes en abundancia inquieto capaz de significar la roca hábil con su mano izquierda derecha dedos de hombre y de mujer que se integran a la danza cósmica dialoga con su cuerpo mente de dualidad que se recree en el pensamiento abstracto verdaderos artistas que todos lo sacan de su propio corazón porque es él su dios dador de vida se integra al cosmos obra con el juego del placer descubre el origen de la vida hace las cosas con pulso tiempo tacto sabe como desear sabe desear como un gran chichemeca compone la vida del entorno selecciona hábilmente los pigmentos crea transforma las cosas gran conocedor del tiempo y del espacio sideral pinta la naturaleza y la transgrede logra establecer la magia de los pigmentos y de la luz y hace que los muros de tierra madura esperma petrificado canten a la vida logra que el cincel del alma vibre con el viento abrazador de las flores del desierto señor de los siete soles de los siete mares y de las nueve inubias el lugar donde está la casa de la gran serpiente con cabeza de dualidad cósmica que después se dirige hacia las cálidas tierras del sur para significarse con las plumas e iniciar el vuelo hacia el infinito serpiente que percibe el gran formato origen de mural que se asemeja al enorme libro pintado llenura de pensamiento chichemeca que circula cual partícula por todo el cuerpo hasta alcanzar el periplo comunicativo y de repente enfrentar al gran vacío que significa las manos pletóricas de ritmos vitales y de ríos púrpuras que recorren su cuerpo hasta llegar a sus dedos sin derramar una sola gota de sangre corazón de piedra que sabe integrar el arriba y el abajo la nada y el todo el vacío y la plenitud el mito del eterno el mito del eterno retorno al gran vacío flor y canto cuerpo y poesía la coherencia el gran tolteca in xochi in cuicatu flor y canto sonido de metáfora poiesis del pensamiento abstracto origen del canto dirigido al hombre poesía expresión de vida interior lenguaje de imagen movimiento dibujántico con expresión con tono de misterio buscando las manos para empezar la acción dibujística creador mágico y enigmático cuerpo y sonido expresión oculta y velada con las alas del símbolo y la metáfora llevaron a los habitantes del gran valle a balbucir su propio idioma náhuatl el verdadero lenguaje del hombre que supo adelantarse para encontrar la magia de la pintura proyectándose más allá de sí mismo más allá del tiempo más allá de los sueños lo que de manera misteriosa los acercó a sus propias raíces de vivir o de no vivir afirmaron que la verdadera poesía implica de manera peculiar ser dueños de su corazón del conocimiento y tener el dominio de la tinta negra y roja resultado de auténtica experiencia interior el diálogo de la flor y el canto dueño del cerca y el junto cuerpo y poesía cercanías y lejanías lo único verdadero lo único que puede dar nacionalidad a los hombres que habitaron en el valle de las zonas lacustres de la montaña de los ríos y de los mares convirtiéndose en dioses que saben hablar sin palabras aquellos dioses olvidados de la historia el buen torteca artista espacial discípulo abundante múltiple secuencial inquieto tranquilo el pintor la pintora el verdadero torteca capaz se adiestra es hábil dialoga con su corazón encuentra las cosas con su mente y les da su nombre el verdadero febre todo lo saca de su corazón obra con placer saca las cosas de un silencio sonoro contiento obra como un gran torteca compone la naturaleza hábilmente crea arregla la vida y hace que ésta se convierta en historia el antiguo tlacuilo conoce el poder simónico del color negro macho su aspecto frío contralor de todo color ausencia de vida indiferencia indiferencia original y significó al rojo hembra como el color del fuego y de la sangre potente irresistible para adueñarse así de la tenta negra y roja utiliza el agua negra como fuente de vida medio de purificación y centro de regeneración transforma y cambia la naturaleza en las cosas y del hombre mismo lo sintetiza como signo del pensamiento abstracto descubre lo negro del carbón como símbolo del fuego escondido encuentra la dibujántica el inconsciente que habita en su memoria como la esencia del ser y no ser y se da cuenta que su cuerpo es acción dibujística fabricador de imágenes indaga la naturaleza del pigmento negro profundo y lo prepara lo tritura lo desmenuza sin reducirlo enteramente al polvo esa es su magia su alquimia pone una cosa sobre otra o en contacto con otra y encuentra el espacio multidimensional y comprende que la pintura es una abstracción del pensamiento el buen pintor es un gran escritor gestor de formas mágicas capta la esencia más sensible en la naturaleza exterior y transforma su propia realidad la verdadera esencia de su lenguaje visual se comparte en el ser supremo que habita en su corazón y entonces sus imágenes se divinizan y resultan sagradas pues descifra el pulso de la sístole y la diástole que se confirma como un dios dador de vida principio y fin de la vida dentro del gran mitote de su cuerpo escucha y traduce el canto de su corazón y sabe dialogar con él en las eternas noches del universo perdido y por ello queda atrapado en cada una de las imágenes que pinta conoce averigua por medio de su intelecto la naturaleza y el origen de los colores y sabe cómo y cuándo debe aplicarlo sobre el amante o sobre los muros de sutil resplandor los interacciona para interpretar la forma el espacio y el tiempo como símbolo de la historia amparados para siempre bajo el cobijo de la luz universal conoce la anatomía para poder interpretarse primero se recorre su cuerpo tanto como a sí mismo y utiliza sus manos con las que luego lo traza de manera sintética hasta llegar a dominar el lenguaje abstracto origen del pensamiento sensor después selecciona los materiales y domina sus procedimientos como parte de su filosofía experiencial para interpretar la apariencia de su propia realidad él sabe que la luz es símbolo de vida y que el color surge cuando la noche muere el color de la vida es el color que él percibe interpreta la sensación del mundo que lo rodea y aplica los colores a todas las cosas es dueño del conocimiento pues sabe él bien sabe que el buen pintor debe de ser un gran poeta esa esa es la magia del antiguo pintor Tlacuilo Nahuatl que vive dentro del misterio de los lenguajes visuales el de las manos mágicas que saben engañar hechizar y fascinar aquel por quien vivimos para estar en el mundo aquel por quien todo vive el inventor de sí mismo comprende la dualidad de ser dueño de la lluvia de la niebla y del viento hacedor del fuego en los jardines de la aurora que se reviste de mil colores paraíso de la nostalgia árbol florido de licor precioso flor de los sueños de néctar divino agua sagrada que calma la sed atrapada en el río púrpura que recorre su cuerpo tinta y pluma fina águilas y tígeres guerreros caballeros del sol de donde brotan las flores del amanecer rocío que origina el movimiento flor de papel del árbol de la vida lugar para el sacrificio muerte en la lucha al filo de la obsidiana corazón derramado en la guerra florida corazones humanos que indican el camino de la flor y el canto atrapados en el amate estoy embriagado en la generación que produce licor de la poesía que se acompaña del cuerpo pintura pájaro en las mil voces que originan el nombre de los libros pintados como dice símbolo de la pintura sagrada dibujantización la otra poética la otra historia y después de aquello que pasó donde se escondió el viejo pintor que hizo después de aquello que nuevas historias debía aprender donde quedaron los dueños del pensamiento abstracto en este desierto aparece la gota de la concreción aquel Dios que marca la profecía se esvaneció un día en las tinieblas del mar profundo de la indiferencia recordadme recordadme no me olviden yo soy ese mito de emplumada cabellera y de rostro barbado cambiaré de nave y regresaré por el mar de oriente ustedes son en verdad aquello que se denomina la enseñanza de los dioses olvidados pero llegará el día en que despertarán en los brazos de un nuevo Dios espiritual único y omnipotente tengan tengan todos la certeza y la seguridad de que aquellos de ustedes que sostienen lo que son es realmente lo que son su magia su personalidad lo que tienen con quien estén donde vivan los que tienen la pintura los que no la tienen su papel de víctimas esclavos de sus creencias la importancia que se han atribuido con el pincel y el cincel de barro todo eso se mantendrá vivo no se preocupen no van a perder aquello que no quieran perder ridamos culto a la gloria del reino del arriba del abajo y del todo lugar por la gloria de ese Dios que no conocen y que está dentro de todos nosotros por aquel a quien llamamos el dibujo la épica del Dios hombre y Dios mujer androginia realizada por todos nosotros que nos acercamos al núcleo de la gran circunferencia de la vida dibujo es la vieja ciencia el dibujo llega a las nuevas tierras ese Dios andrógino atrapado en la dualidad oscura de lo masculino y lo femenino de la lógica y de la intuición lineal y abstracto espacial y figurativo Dioses de la tez barbada y de los ojos claros que llegaron de más allá del mar de más allá de los sueños de los mares que se confunden con el azul celeste del infinito cercano para robar la turquesa sagrada origen de pensamiento poético la síntesis hecha realidad estos son los hombres que llegaron tal y como contaba la leyenda de aquellos dioses que se creyeron dioses de los ojos claros inolvidables inolvidables para el lacedor de historia los que conquistaron y subyugaron a la mujer maya para significarla como madre de la nueva nación bajo el poderoso encuentro de estos dos mundos surge la raza híbrida dibujo del lenguaje del lenguaje nuevo que marca para la posteridad el mestizaje del pensamiento memoria y olvido sin terminar pero que dan origen a la nueva nación tlacuilo pintor viejo dibujante nuevo fusión de pensamientos distintos idiomas y culturas opuestos manos que piensan con el esplendor dorado del añejo bronce adherido a la piel bien ahora viene la última historia laboratorio dibujo el nombre de la venda roja la historia jamás contada y continúa la nueva historia bajo los tintes de la magia y la venda roja dibujo es la magia dibujo es magia dibujo es la magia magia partícula que corre sin reparar el trazo en la pasta de color se hunde ligero avanza con la mano de izquierda a derecha rasga la fina superficie del soporte y es imperativo descubre la utopía y se aleja de la realidad engaña y mentira le favorece la magia ciencia oculta en las manos y en lo más profundo de las entrañas del cuerpo que pretende realizar cosas extraordinarias y admirables con el atractivo de la imaginación del hechizo de la fascinación del oculto de la espiritualidad la alquimia el encanto y la evocación que hace el pacto para modificar la mirada de esa partícula que deleita y sorprende magia que obra de manera natural encantadora y maravillosa para crear el portento el dibujo que recorre todo el cuerpo y lo acerca a las fronteras del infinito hasta llegar a las manos sale de la vida interior y crea un nuevo espacio engañando al cuerpo y el no cuerpo a través de la venda roja venda símbolo de ceguedad ante el mundo profano retirada interior para encontrar la contemplación actitud de meditación profunda y de suma concentración espiritual alejarse de las sensaciones del mundo profano del espacio exterior venda roja símbolo del laboratorio dibujo la vieja ciencia se convierte en el nuevo órgano del cuerpo humano si en el mundo contemporáneo en las actas visuales todos los caminos llegan al dibujo en el órgano del dibujo todos llegan a las manos manos que piensan y miran escuchan escriben y cantan teniendo como símbolo la gran coherencia cardíaca con el cuerpo y la mente dibujan historias jamás contadas historias íntimas absurdas fantásticas inventan historias verdaderas cuentan historias falsas que no necesitan que se comprueben pues ahí radica su fascinante magia manos que son dueñas de la poesía para ser concebidas como los nuevos dioses que después se olvidan pulso intermitente de las arterias que habitan en la muñeca vacía signo de vida de seguridad y firmeza de la mano olvidada tiento que sirve de bastón al hombre de la venda roja para empezar su recorrido por todo el cuerpo tacto que toca y no toca que palpa y acaricia pero que no hurga los confines del alma que rasca y frota el corazón herido sin hacerlo sangrar el dibujo es el viejo órgano del cuerpo humano que renace sin embargo el cuerpo es denso impenetrable pintrafa humana lleno de flatulencias guiñapo de desecho vital si se lo penetra o lo desgarras te das cuenta que todos los caminos llegan a las manos para crear la magia que asombra y subyuga semen semen petrificado que vuelve a renacer con las primeras lluvias que provoca el hombre de la venda roja con su pensamiento creador mano masculina femenina sentido corporal que como la noche se desliza sobre el absurdo jardín de la esperanza y toca lo que no toca para distinguir las asperezas del sentimiento mira pero no mira porque el alma se turba y la nostalgia invade la oscuridad del pensamiento mano que se para el día y la noche para realizar la función creadora de los hombres y mujeres de la venda roja mano que camina por las sombras del laboratorio psique onírica silueta nocturna de la idea que está en estado de ensueño fuera del tiempo o más bien mano que es arrancada al tiempo emergencias y resurgencias el principio de lo cuántico de la física cuántica enraizada en las venas del púrpura candente crea lenguaje del agua y recorre los caminos del viento fortaleza el laberinto pensamiento idéntico olvidado silencio sonoro de la vida íntima poesía de la condición humana que arrastra el río de la vida esbozo del instante es mirada sonámbula tiempo sonoro líquido del fuego intenso del corazón humanismo y magia son el dibujo del tiempo congelado en el tiempo orden natural principio virtual espacio de la memoria que habla en el inconsciente en estado de alerta sensación temporal de realidad que no existe en el afuera profano impulso holístico del espíritu que resucita los sueños del tiempo que ya no está con la venda roja que espiritualiza la materia para preparar la contemplación del mundo natural manos que circulan por los pasillos de la conciencia idea que estremece a los dedos en el movimiento que duerme tal como la semilla arrojada al viento sepultada en el papel blanco fuera del tiempo resurgencias de la imagen sagrada que se integra a la psique a través del otro movimiento ya voy a terminar mano que mano que se sacrifica por la otra mano para que el dibujo vuelva a surgir desde lo más profundo de las entrañas dueña del movimiento en el laberinto del dibujo para expresar actividad potencia y dominio de sí mismo manos que se juntan en actitud de amistad de alegría y placer por dibujar gesto de la rueda del universo del universo lleno de estrellas sin visos de locura sin cálculos de demencia cambiadora de las cosas mano derecha vuelta hacia afuera pulgar e índice tocándose la izquierda la izquierda da la vuelta hacia el dentro con el pulgar y el índice tocando los dedos de la otra mano o al meñique de esta para hechizar y asombrar a los que solamente saben mirar pero el índice o el medio tocan la punta del pulgar en actitudes de magia la acción ritual que abre la puerta para ver el hechizo de las manos que hablan danza espiritual del dibujante esto jóvenes colegas esto es lo que yo creo que es la magia del dibujo Vicente es una historia jamás contada muchas gracias a todos por aguantarme bien vamos a continuar tenemos el vamos a entregarle primera instancia su constancia